Enemigo, realmente estamos en una batalla, en una guerra con la disciplina. ¿Cómo tener una vida disciplinada con dominio propio si tenemos un enemigo latente? Y yo sí quiero conocer a ese enemigo. ¿Usted quiere conocer a ese enemigo? Entonces, vamos, venga pues. Vamos a trabajar. Este es el día número 22 del reto de 45 días, donde nos estamos preguntando por 45 días. Bueno, Marimelda, ¿y cómo tener una vida disciplinada con dominio propio? En este día número 22, muchachas, mujeres, hermosas, ya estamos en la semana número 4. No puede ser, no lo puedo creer, que ya llevamos cuatro semanas juiciosas luchando con el enemigo. Tenemos un enemigo muy grande, demasiado, y no uno, tenemos muchos enemigos. Pero tenemos que aprender a conocer el enemigo y someterlo sin luchar. Oigan, esto es una cosa seria. Esto es una cosa muy seria. No es tan fácil, lo hemos dicho, no es tan fácil tener disciplina. Si tú eres indisciplinada, ese es un enemigo. Y el enemigo número uno de la indisciplina está en nuestro cerebro. En esa necesidad, en esa gratificación inmediata, ese es un enemigo. Pero nosotros, cuando lo aprendemos a conocer, cuando tenemos ese entendimiento del cerebro mediante la educación, entonces nosotros vamos a trabajar con estrategias. Vamos a tener estrategias. Y de hecho, les he dado muchas estrategias en estos, en la semana pasada. Entonces, vamos a retomar. Primero, la disciplina es un músculo que nosotras podemos entrenar. Nosotras podemos entrenar el músculo donde está ubicada la disciplina. ¿Cuál es y qué tenemos que hacer? Conocer a los enemigos de la disciplina. ¿Ok? Escríbame ahí, por favor, en su cuaderno. Primero, lo que nosotras vamos a hacer es conocer los enemigos. Conocer los enemigos de la disciplina. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Esta semana solo vamos a hablar de enemigos. No más. La única palabra que vamos a trabajar esta semana es, bueno, ¿y cuáles son mis enemigos? Hay un libro que leí, wow, hace muchos años. Yo diría que fue uno de mis primeros libros que leí fue El Arte de la Guerra. Y dice, todo el arte de la guerra se basa en el engaño. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. El arte de la guerra, nosotros estamos en una guerra. Estamos en una necesidad de tener disciplina, levantarnos todos los días, de ser muy juiciosas, de cumplir nuestros propósitos, de cambiar los hábitos, de llevar unos hábitos saludables. Pero tenemos en nuestro cerebro un sistema que se llama el sistema de recompensas. Y ese sistema de recompensas tiene, digamos, como unos disparadores que nos hacen reaccionar cuando nosotros teníamos pensado una cosa, hacemos la otra. ¿Y por qué? Porque tenemos ese bendito enemigo que si lo aprendemos a conocer, lo aprendemos a someter sin luchar. Esa es la clave. Lo hago porque me leí el libro hace mucho tiempo, El Arte de la Guerra, y hay unas estrategias. Nosotras tenemos que saber qué estrategias utilizar para nosotros dominar a este enemigo que está en el cerebro y que si sabemos estratégicamente trabajar, vamos nosotras a ganar tener una vida disciplinada con dominio propio. Llegó Viviana, bravo. Llegó Ada, bravo. Qué rico, me siento muy contenta cuando están aquí en vivo y siento mucha alegría en mi corazón. Y eso se llama placer porque lo que más felicidad da al ser humano es el contacto físico, así sea virtual. Saber que Viviana está ahí, saber que Ada está acá, eso nos da felicidad. Y mi cerebro se divide en dos cosas. Entonces vamos a trabajar este libro, que yo lo amo. Yo amo a este libro porque este libro fue el que me enseñó que nosotros, bueno, esto fue el estudio que yo hice acerca del cerebro, y nosotros en el cerebro tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un cerebro límbico y tenemos un cerebro humano o más bien racional. Resulta que, esperen, ahí sí se ve bien. Entonces resulta que el cerebro reptiliano, nosotros sabemos que es el que nos lleva a tomar la acción. El cerebro límbico es el que nos emociona, o sea, nos da alegría como ver a Isadora, y ahí mismo mis ojos se me abren y me da una alegría, y ver a Viviana, y yo digo, ¡Viviana, eso! Entonces yo me emociono y me pongo muy contenta. Pero cuando no las veo, me pongo muy triste. Entonces activo este cerebro que es el monito. El monito es como el miquito de la fiesta, el que quiere siempre estar alegre, parrandeando, el que llora, el que... Ya dijimos que hay tres emociones básicas, que es el miedo, o el que le da miedo, o el que está alegre, o el que está triste. Entonces vamos a ir entendiendo, yo voy a ir revisando. Tenemos tres emociones básicas. Miedo, ira, y amor. Miedo, ira, y amor. Esas son las tres emociones primitivas del ser humano. El resto se van, digamos, saliendo de ahí, ¿ok? Entonces miedo, ira, y amor. ¿Y quién es el que siente eso? Este animalito que hay aquí, que es un monito. Nosotros dentro de nuestro cerebro tenemos algo parecido al cerebro de un monito. Y también dentro de nuestro cerebro tenemos algo parecido a un reptil, ¿sí? Que es como el que guarda toda la información y conecta con la espalda todo el sistema nervioso y conecta. Este libro me gusta mucho porque como yo soy una mujer que es gráfica totalmente, entonces yo entiendo solamente con imágenes y pues me tomé la tarea de estudiar y de buscar las imágenes que necesitaba para poder entender cómo funcionaba el cerebro porque yo qué voy a saber de cerebro si yo soy contadora pública titulada en la Universidad Autónoma Latinoamericana y yo qué voy a saber de neurociencia y yo qué voy a saber de todas estas cosas. Entonces, me puse en la tarea de averiguar Oh my God, busco una cosa y se me pierde la otra. Deme un segundo. Ok. El cerebro reptiliano es como este, digamos, no sé si en Facebook se ve, pero es muy importante que ustedes miren la imagen si no la están viendo, bueno, vayan y busquen en Amazon el libro y en el libro están las imágenes. Mira, el cerebro reptiliano se conecta con la parte de atrás del cerebro y todo está el sistema nervioso que baja con la columna vertebral y activa todo el sistema del cuerpo y el sistema nervioso. Por lo tanto, el sistema reptiliano es el que nos lleva a la acción porque él es el que le manda toda la información a las otras partes del cuerpo para que tomen acción. Es muy importante que conozcas los enemigos para poderlos someter sin luchar para poder nosotras ser disciplinadas y que cuando seamos disciplinadas se convierta en placer. Entonces, vamos a ir resumiendo. Si Isadora me puede decir si esta parte le queda clara para poder continuar y Viviana también porque es muy importante que tengan claridad de cómo es que funciona el enemigo. O sea, que el enemigo de nosotros está en la cabeza de nosotros. Y es así, mi amor, así es. Bueno, entonces vamos a continuar. Resulta que este cerebro que es el reptiliano y este que es el límbico son los cerebros más primitivos que nosotros tenemos. Este monito es el cerebro más primitivo es uno de los más primitivos el límbico es el cerebro emocional y es con el que sientes. Entonces, ¿tú qué sientes? Tú sientes tres emociones básicas no vamos a trabajar sino día tres. Sientes miedo y ahí mismo haces no. Y te vas y corres y como eres un micuito activas el mico de tu cabeza y ahí mismo el mico cuando tiene miedo se retira y se va y se monta otro árbol y se va. Tiene ira el mico ataca y tiene amor el mico abraza. Es como un animalito que tenemos dentro de nosotros. Ah, qué, ok. Entonces, yo voy a ir entendiendo paso por paso cómo funciona mi cerebro cómo funciona mi sistema nervioso y voy teniendo conciencia que dentro de mí hay un animalito que es como un micuito que dentro de mí hay otro animalito que es como una serpiente y que dentro de mí hay un animalito que es humano como yo que tengo una piel una cara una fisionomía humana y que es el racional que por eso nosotros lo dibujamos como una persona acá. Ok. resulta que cuando actúan no actúan los tres cuando actúan no actúan los tres y esto es los descubrimientos más importantes que ha hecho la neurociencia cuando actúa actúa uno solo el comando es de uno solo porque acuérdese que el espíritu y la carne no van juntas o actúa el espíritu o actúa la carne pero no actúan juntas entonces aquí hay algo muy importante o eres de Dios o eres del diablo pero no eres de los dos ¿por qué? porque cuando actúan actúa uno solo los tres son necesarios para la sobrevivencia en esta tierra ninguno es mejor que el otro porque si este que toma acción no se conecta con este de las emociones y con este que piensa son unos locos son enemigos cada uno pero si yo que soy la humana aprendo a controlarlos con la disciplina con el dominio propio mi amor este miquito hace cosas increíbles y este reptiliano me hace tomar la acción que yo necesito de manera enfocada hasta ahí Viviana te queda claro es muy importante hola que rico Isaac ya llegaste hola Ruda Aguilar ¿cómo estás? qué gusto bueno por aquí vamos estamos bien acompañadas entonces nosotras tenemos que entender que el enemigo mira son tres humanos luchando tres animales en uno solo que somos nosotros ay qué pecado pobrecita nosotras usted no es que sea indisciplinada no es que usted sea floja no es que usted sea perezosa no es que usted no sirva para nada no es que usted qué pecado de mi muñeca preciosa venga yo la abrazo mi amor que usted no ha sido culpa suya usted por qué se me dice que es perezosa usted por qué se me dice que usted es que no sirve para nada que usted es floja que es que usted tiene muchas excusas excusas y nosotras esta semana nos vamos a dedicar a conocer a esos tres enemigos que ya lo sabemos cuáles son cuáles son los tres enemigos que vimos esta semana en el día número 18 si no has visto los videos por favor te invito a que busques el día número 18 donde trabajamos cuáles son los obstáculos que te impiden lograr tus objetivos son tres te los voy a dictar para que los tengas y los recuerdes y esos tres enemigos los vamos a trabajar toda la semana ¿por qué? porque necesito conocer a mi enemigo dice dice si así denme un segundito yo tomo agua ok anóteme estos tres enemigos grandes que vimos esta semana creencia de que cambiar un hábito es fácil ¿cuáles son mi amor? ¿cuáles son marimenda? creencia de que cambiar un hábito es fácil pues si lo encuentro a mi maría no lo veo ese es uno el otro es posponer las cosas los tres obstáculos los voy a escribir acá denme un segundito creencia de que cambiar un hábito es fácil ese es uno ahí se lo pongo listo otro posponer las cosas posponer segundo posponer las cosas ese es el otro ahí va también se los escribo y el tercer el tercero a ver a ver marimenda el tercero es excusas para abandonar la disciplina perfecto entonces vamos a trabajar en detalle estos tres durante la semana número tres vamos a enfocarnos en estas cosas vamos a conocer el enemigo para que lo queremos conocer para someterlo sin luchar vamos a someter a la disciplina porque es una enemiga de nosotras porque la disciplina es una enemiga de nosotras porque sin disciplina no logramos las metas y usted puede ser muy inteligente y usted puede ser muy brillante viviana y usted puede ser una superwoman pero si usted no es disciplinada no se vista que no va porque no va a trabajar consistentemente en lo que usted desea porque usted va a abandonar porque vamos a conocer al enemigo hasta aquí les queda claro listo ahora vamos a hablar voy a leerles acá denme un segundito que es que tengo que aprender por eso es importante muchachas que ustedes escriban y tengan un cuaderno única y exclusivamente del reto ¿por qué? porque esto es un libro o sea nosotras estamos estudiando obviamente estamos estudiando este libro pero cuando yo hablo encontramos muchas cosas y vamos a mirar ¿por qué razón la disciplina es un enemigo? porque si no tenemos disciplina ¿qué hacemos? el no tener disciplina nos lleva a abandonar las cosas el no tener disciplina nos lleva a la depresión el no tener disciplina nos lleva a desviarnos de las metas del objetivo el no tener disciplina nos lleva a estar desorientadas es que yo no sé qué tengo que hacer y como yo no sé qué tengo que hacer entonces yo no tengo una intención clara y si yo no tengo una intención clara ¿qué pasa? tengo un trastorno de déficit de atención técnicamente hablando neurológicamente hablando neurocientíficamente hablando entonces si yo tengo un trastorno de déficit de atención si yo no me puedo enfocar si yo no logro poner atención concentrarme ¿cómo soy? como una amiquita imagínese tomarle la foto a una mica a una a una mona a un animal uniquito ¿qué hace? uniquito se mueve para todas partes uniquito no quiere y no está jugando uniquito no se concentra y tomarle una foto a un mico es todo un proceso entonces ¿qué? como yo soy humana y como yo sí tengo un cerebro humano y como yo sí pienso porque el cerebro humano es el que piensa yo digo pero ¿por qué yo no logro nada? ¿por qué yo todo lo abandono? ¿por qué yo soy tan indecisa? ¿por qué me siento tan mal? y eso ¿sabes qué? a mí me da tristeza y entonces eso me da abatimiento y me da mucha indecisión y a lo último siento que yo no sirvo para nada y siento que no tengo ninguna nada que viene a este mundo una mujer indecisa una mujer desencantada de la vida sin propósitos y mira donde me lleva a mí la ignorancia y el no conocer a mi enemigo entonces ¿es importante o no es importante? es importante entender que esto es un desorden de la mente que no es tu culpa porque ya esto lo aprendimos a nivel educativo a nivel social a nivel educacional a nivel familiar pero tu papá y tu mamá tampoco sabían entonces no le podemos pedir al papá y a la mamá que nos eduquen de una manera cuando a la neurociencia está apenas hace 40 años no le podemos pedir a la mamá que nos eduque cuando ni siquiera han leído una página de la Biblia que en la Biblia todo lo que yo les estoy enseñando está lo que pasa es que está de una manera diferente pero quien lee la Biblia y quien practica los principios bíblicos eso es el mejor libro de desarrollo personal que yo he conocido pero como tampoco tenemos como ay eso es de la Biblia póngale una una un feto ay no ahí vienen los bíblicos ahí viene el que lee la Biblia chao no lo quiero entonces como nos negamos toda la posibilidad de lectura de de aprendizaje entonces por esa razón estamos como estamos entonces va hasta aquí te queda claro me dices por favor ok listo perfecto si me puedes ir escribiendo que has aprendido te lo agradecería entonces vamos a vamos a mirar bueno Marimilda y que hacemos con todo esto o sea vamos a conocer el enemigo si pero es que vamos yo les voy a dar estrategias toda la semana esta semana les voy a dar técnicas les voy a dar estrategias para que ustedes puedan ponerlas en acción inmediatamente entonces vamos a entender un poquito cómo funciona el sistema del cerebro el sistema del cerebro aquí tengo otra imagen este ya está más como más adentro si lo encuentro si lo encuentro ve mira yo lo tenía marcado ahí lo tenía bien Marimilda aquí está miren el cerebro el cerebro digamos todas las partes de nuestro cerebro el cerebro frontal que es el humano el cerebro límbico que es el animalito es el monito y el cerebro reptiliano que es el otro animalito que es como un reptil esos tres cerebros se conectan entre sí y reciben señales entonces cuando esos tres cerebros reciben las señales se activa una cosa que se llama el estrés y cuando nosotros estamos estresados ahí tomamos decisiones que no son racionales porque se apagan el cerebro que piensa entonces es muy importante entender cómo funciona el sistema de de recompensas del cerebro yo le voy a leer aquí un poquito ok dice en tu cerebro tienes un sistema de recompensas o circuitos neuronales que es la parte que toma las decisiones nosotras pensamos que tomamos las decisiones desde esta área y no las tomamos desde esta área o sea que las decisiones que nosotros tomamos la mayor parte del tiempo como son inconscientes es el cerebro emocional el que toma las decisiones de acuerdo a como sienta mi emoción yo decido yo decido y esta aquí yo le voy a dar una estrategia quiere que le dé la estrategia pero escríbame Marimelda necesito que me dé una estrategia para yo tomar decisiones de una manera más equilibrada y no de una manera a la loca sin pensar ¿cómo hace usted Marimelda para tomar unas decisiones que sean acertadas que sean decisiones de una mujer sabia que sean decisiones de una mujer prudente no de una necia ni de una loca que toma decisiones porque sí si no me pregunta seguiré leyendo entonces teniendo en cuenta que el 95% de las decisiones que tomas son emotivas el 95% de las decisiones que tomas son emotivas y están en el inconsciente o sea que cuando usted decide pensó que usted había decidido y el que decidió fue el monito ay no 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 Dios me iba a ayudar mi señor con razón con razón yo 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 decir tantas cosas que no eran estos circuitos neuronales están compuestos principalmente por cinco áreas con funciones claras en nuestro cerebro hay cinco áreas si tenemos cinco áreas cada área es tocada cuando sentimos una emoción dijimos cuantas emociones principales tenemos cuando sentimos miedo el nico sale a la carrera y se va y se encarga a un árbol o se esconde cuando tenemos cuando tenemos rabia atacamos y cuando tenemos amor abrazamos tres emociones básicas entonces dependiendo de la emoción que sentamos se activan las áreas del cerebro y son cinco áreas que se activan una con otra es como un botón pulsas un botón inmediatamente manda una alerta y todo es funcional y se prende el 100% del cerebro que muchas veces es un mito y que ya no es un mito porque ya la neurociencia ya lo descubrió descubrieron que el cerebro cuando actúa actúa el 100% en un solo en una sola área no es que nosotros actuemos el 10% y que tenemos que el 10% de nuestra capacidad la activamos no nosotros activamos el 100% por ejemplo alerta Viviana tiene miedo inmediatamente el cerebro el reptiliano ponga las pilas active la energía modifique las mandíbulas póngale toda la energía a los pies porque vamos a correr y entonces se activaron todos los sistemas para que tu cuerpo lo único que haga es correr porque aquí no hay nada más que hacer sino correr y esconderse ese es uno o quiere atacar inmediatamente dicen Viviana se enojó ataque y Viviana y Miss Saca el machete y saca lo yo saco lo colombiano y 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 calobraba de Isadora y esa Isadora se vuelve loca Dios mío que uno dice oh my god mejor tener de amiga Isadora porque se le salió la fiera a Isadora Isadora grita mata y come del muerto qué susto con Isadora enojada no la quiero y entonces su cerebro en un 100% está preparada para atacar y con ira ahora ahora la ira no dura más de 90 minutos perdón más de 20 minutos en el cuerpo porque o si no le da un heart attack porque es un disparo de dopamina y le tapa todo el área cognitiva una persona con ira no piensa una persona con ira se ciega mata y y le puede dar un infarto y es muy peligroso ¿por qué? porque está en un modo tapado el área acá listo entonces ¿yo qué necesito? yo necesito entender cómo funciona mi cerebro y tener estrategias que es lo que yo les estoy dando todos los días y que vamos a a ir aprendiendo entonces ¿cuál es la estrategia marimelda que usted nos está dando en este momento que vamos a trabajar durante esta semana? bueno una de las estrategias que les di el día número 21 o sea ayer les dije que apliquemos la técnica A punto A O marimelda nos puede volver a dictar esa técnica que nos enseñó si denme un segundito si la encuentro donde la anoté aplica aplicar la técnica A A O copy y ¿cuál es esa técnica? vamos a aprender por eso yo les digo la mejor manera de aprender es con la lectura es donde estamos activando el cerebro humano es donde estamos aprendiendo como conocer al enemigo aprende a conocer a tu enemigo y ganarás la batalla sin luchar lo sometes porque la que va a tomar el mando de su vida es la mente humana y la mente humana es la mente más privilegiada que nosotros tenemos y esa se obtiene mediante la lectura el conocimiento y la educación no hay otra manera de superarla no la he encontrado en los 56 años que tengo como he logrado salir adelante como he logrado salir de la ignorancia mediante la educación mediante la lectura mediante el aprendizaje entonces la técnica en que consiste la A es en aprender mediante la lectura y por eso me dediqué a estudiar y a ponerlo en un libro y está en Amazon y usted va y lo compra y usted ya tiene el libro en sus manos está en versión Kindle y está en versión papel y ya no me tiene que tener a mí sino que usted lee de una manera resumida ah pero Maribel eso está en Google ay mi amor entrese a Google y verá que usted se entra y se pierde es mejor tener y comprar un libro y se lee ese libro y se enfoca en ese libro y aprende esas cinco áreas que para eso está el libro ok no la voy a leer para que usted tenga mejor el libro listo esa es una parte ahora Maribel ya se nos está acabando el tiempo ay venga cuál fue la técnica que usted nos dijo para tomar decisiones las decisiones las toma la emoción si por eso es que cuando entramos a esos sistemas de ventas de 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 programas de vacaciones y de programas de no sé qué y salimos endeudados y nos compramos la blusa el pantalón y después llegamos a la casa y decimos pero si yo tenía una blusa del mismo color azul y ya tengo como cinco blusas azules yo porque me la compré y nos gastamos la plata en las cosas que no necesitamos y entonces yo tengo varias estrategias para en el momento de comprar ok anótelas ahí Viviana una es antes de tomar una decisión importante en su vida consúltelo con la almohada antes antes ay Dios mío porque se me activa esto pero ya pues es antes de tomar una decisión importante en su vida consúltelo con su almohada esa era una expresión que aprendí de mi mamá y me decía mija antes de tomar una decisión consúltelo con la almohada y esa decisión a mí me ha servido mucho aunque a veces me he equivocado pero poquitas veces cuando usted consulta con la almohada cuando usted va a tomar una decisión importante consúltelo con su esposo nosotras las mujeres somos mudadas a hacer las cosas al escondido del esposo pero vea yo ya lo viví y no lo hagan mujeres porque cuando usted lo consulta con el esposo son las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida consúltelo con su esposo ay pero es que me va a decir que no a lo mejor era que no lo deberías de hacer ay pero es que él me va a desanimar a lo mejor es que eres muy emocional ay pero es que él me va a regañar aprendamos a consultar consúltalo con Dios consúltalo con Dios por favor y normalmente una decisión cuando se consulta con Dios muchachas ustedes no saben las bendiciones tan grandes que yo he tenido después de que soy una mujer que consulto las decisiones en la noche por la noche antes de acostarme me acuesto y le digo Dios ilumíname dime cuál es el mejor momento para hacer esto dime qué tengo que hacer mire tengo que tomar esta decisión y se le escribe la decisión que tienes que tomar necesito saber si compro o no compro esta casa porque esa es una decisión importante necesito saber si viajo o no viajo porque esa es una decisión importante dime antes de comprar este etiquete que tengo que comprar porque tengo que viajar a Colombia hacer un tratamiento en los dientes dime cuándo viajo cuál es el mejor día para viajar pero es que es urgente la única urgente es la muerte y si se muere pues se murió no necesita arreglarse los dientes ok gracias por mandarme el mensaje acuérdese respire profundo y tome agua si es un vendedor que la tiene así que usted tiene que decidir ya usted le dice dame un segundito voy al baño dame un segundito tomo agua párese sálgase de ahí cambie vaya al futuro piense en las consecuencias no tome decisiones emocionales porque estamos en 95% de las decisiones son emocionales entonces consultelo con Dios por favor mire le voy a decir una cosa yo estoy interesada en comprarle a usted ese producto pero no se lo voy a comprar ya ay es que está en promoción y se va a acabar y estar agotado bueno no me tocó ya ok está bien mañana será otro día y pues me perdí la gran oportunidad del mundo que me van a dar pero es que le voy a dar una promoción del 50% ya si lo compra ya porque o si no mañana yo si cumplo mi palabra porque yo soy de las que cumplo la palabra y si yo digo que hoy vale un dólar y mañana vale dos dólares entonces usted se va a perder la gran oportunidad por no comprarlo a un dólar y sabe que le digo yo a esa persona usted me está tratando como si yo fuera una mica o una mona o un animal y yo no soy un animal yo soy un ser humano educado y no me gusta que me presionen y sabe que no lo quiero comprar y ya me enojé y me salió el reptiliano ay Dios mío la marimelda que dije que no lo voy a comprar está en promoción muy bacano que lo compre el monito o las monitas del turno pero yo no lo voy a comprar y me encanta decir que pena me da pero necesito consultar con mi esposo porque la tarjeta del banco es de mi esposo no es mía y yo no puedo decidir sobre ese dinero porque si no mi esposo me regaña ay usted tan boba usted no pues nos ha enseñado a que seamos independientes si pero yo tengo que ser inteligente en unas cosas y normalmente siempre digo el dinero lo maneja mi esposo como le quedó el ojo yo no tomo una decisión no 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 pero para nada es para nada el día que tomo una decisión de locura ese día me fui mal nada Dios mío ¿por qué? porque la loca de la casa el miquito de la casa ese que que no 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 yo no soy ninguna mica ok entonces ¿cuál es la técnica que le estoy dando hoy para que usted no tome decisiones emocionales primero consúltelo con su esposo si es casada Marimelda es que él me regaña Marimelda es que él me va a decir que no Marimelda mejor todavía empiécelo a tener en cuenta en su vida usted va a ver cómo se mejora la relación yo todo todo voy y le digo a mi esposo y le digo amor imagínate que me están cobrando eh 500 dólares por esto vos qué decís y me dice no 500 y eso vale 200 y yo ¿te parece? me dice claro eso vale 200 y yo entonces ¿cómo hacemos? porque yo no lo pues yo no lo sé hacer yo pagaría los 700 pero él me dice pero yo lo sé hacer yo lo hago ¡ah! y mi esposo lo hace y me ahorré 700 dólares mira lo que me gané por consultar con mi esposo me he ganado dinero nada más por consultarle a mi esposo porque otra persona me cobra a mí 700 dólares y yo le digo a mi esposo y mi esposo me dice no eso es muy fácil de hacerlo déjele que yo le digo a mi hermana y mi hermano no lo hace y entonces eso lo hacen por 200 dólares y yo ¡oh my god! me la gané me la gané cuando le consulto a Dios todo me la gané y entonces yo vivo ganándome la lotería por todos los lados pero ¿por qué? porque aprendí entendí que el 95% de las emociones lo toman los el cerebro emocional y que no es conveniente tomar las decisiones emocionado que es mejor consultar con el esposo Adán y Eva pecaron porque no consultaron con Dios y Eva pecó porque se dejó engatusar de la serpiente y Eva resulta que no consultó ni a Dios ni a Adán y se comió la manzana y la echaron del paraíso y también leí que ellos se querían parecer a Dios y que entonces porque se querían parecer a Dios Dios les dijo que no se parecieran y entonces la serpiente le dijo no usted es mentira hágale veras que se parece a Dios y usted leyó eso Marimelda y donde lo leyó ah por ahí en Génesis en uno de los primeros capítulos porque yo leí la Biblia hace días hace días lo sabía y después vino la neurociencia y lo comprobó científicamente hablando de que el 95% de las decisiones las tomamos inconscientemente entonces yo que hice dije estudié neurociencia y me fui para la Biblia que también yo la amo y hice conexiones neuronales y encontré que coinciden en la forma y yo tomé y dije ok ya sé porque Dios porque mi mamá me decía mi hija consulte con la almohada consulte con el Espíritu Santo de Dios ya entendí mi mamá porque me lo decía mi mamá me lo decía porque mi mamá fue una mujer muy linda porque mi mamá me enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas y porque mi mamá para ella primero era Dios y luego el resto de ahí lo aprendí ah pero también lo aprendí porque cuando leí leí que Eva le hizo caso a la serpiente y no lo consultó ni con Dios ni con Adán entonces a partir de ahí yo dije ah pero es que esto tiene algún secreto consultarlo con el esposo y ahora en adelante mi esposo sabrá de todas mis cosas amor mío tengo que hacer esto amor mío voy a hacer esto y entre los dos nos hemos ahorrado ustedes no saben cuánto hemos mejorado la relación y somos una pareja no estoy diciendo que sin problemas pero somos una pareja que yo lo consulto él me consulta y entre los dos tomamos las mejores decisiones perfecto Marimelda me queda muy claro capiche capiche hasta luego hasta luego y todos los días muchachas les voy a dar todo lo que yo sé todo lo que yo aprendo todo lo que yo practico porque yo quiero que ustedes sean unas mujeres que tengan una vida con dominio propio con disciplina para que todo sea posible todo es posible en el reino de los cielos pero tenemos que tener disciplina buena mujer hermosa ha sido un placer chao 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 mi mi león leopoido leopoito leopoldo ay leopoldo y chao que estén muy bien chao 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 Gracias por ver el video.